Hola, estoy Eduardo Velasco, y yo en concreto estoy aprovechando esta cuarentena para hacer muchas cosas que tenía pendiente. Escuchar música, discos de tímulo, por ejemplo, que me encanta leer. Ahora mismo estoy leyendo La década que nos dejó sin aliento de Juan de Silvana, una novela maravillosa del motor más maravillosa. También estoy aprovechando el tiempo para cocinar. Fijaros qué cosa tan simple y tan sencilla.